Gracias, ha solicitado derecho a réplica, asambleísta ponente, asambleísta Mauricio Proaño. Hay un tema que se puede confundir, cuando se dice que hacer un injerto es investigación, pues eso no es investigación, eso es aplicación de una tecnología que se investigó. O sea, un agricultor, un ganadero hace una inseminación artificial y ya no es investigación, la investigación se hizo antes, lo que se hizo es aplicación de la tecnología. Aclarar bien porque a veces se confunde alinear con cuestiones de difusión. Y otro tema, hoy parece que nos asusta que ahora tres miembros del Estado que tienen institucionalmente, la Constitución dice que son los que tienen que dirigir el Instituto, pero no se asustaban cuando estuvieron sólo entes privados haciendo la investigación en el país. Ahí, ¿por qué no se asustaron? El tema no es de investigación, la investigación puede ser la empresa privada como ha estado haciendo. En Caña tienen un instituto de investigación, en Flores hacen investigación. Sí, pero nosotros no queremos cortar la investigación también de pequeños y mediados productores, porque si la investigación hubiera sido sólo lo privado, nadie hubiera estado trabajando en quinoa, en amaranto, en temas que hoy son un alimento que tiene un potencial inmenso en el país. Por eso decimos, tiene que estar dirigido la investigación, apuntar el Plan Nacional del Buen Vivir, y además de eso, empujar para el cambio de la matriz productiva. Así que no hay que asustarse, hoy queremos dirigir mejor lo que es la investigación para el desarrollo del país. Gracias. Gracias. Gracias.